Mi paso fue hermoso, la verdad hermoso. ¿Qué te puedo decir? He hecho las cosas que quería, he disfrutado dando clase, que es lo que me gusta realmente, porque la gestión va y viene, pero dar clase ha sido como mi pasión. He hecho muchísimos amigos, muchos, qué sé yo, me voy así con la sensación de haber hecho muchas cosas, haber disfrutado muchas cosas, porque he disfrutado la universidad. Yo estudié acá y la verdad que yo me enamoré de mi carrera, me enamoré, y me enamoré del pensamiento político y me enamoré de las ideas políticas. Así que he hecho lo que me ha gustado, así que me voy contenta con muchos libros que todavía no acabo de leer, con cosas a medio escribir, ahora que estoy en proceso de mudanza, a medida que voy limpiando digo, esto lo compré para tal cosa y no lo leí, entonces lo pongo. Y mi marido me dice, ¿y eso lo vas a guardar? Sí, lo voy a guardar, eso lo voy a guardar porque forma parte de mis asignaturas pendientes.